¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo de las reviews de las prácticas aquí en el canal. Tengo que deciros que es el último ya, es el último de este semestre porque he entregado todas, todas, todas las prácticas. De hecho, es que acabo de descolgar el calendario semestral y ya estamos. ¡Qué gustazo! Ya está, se acabó. En el vídeo de hoy, como siempre, os haré la review de las diferentes prácticas que he entregado ahora, las últimas ya. Y luego, más adelante, os haré un vídeo de la review de todo el semestre, donde os hablaré un poco de todas las asignaturas. Os enseñaré y os haré la review del bullet journal de la uni, como lo he utilizado este semestre. Y también aprovecharé para comentaros las asignaturas que voy a hacer el próximo semestre. Pues nada, no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a empezar comentándoos las dos últimas entregas que he tenido de taller de forma y composición. Como ya sabréis, es una asignatura que se me ha hecho bastante densa por el tema de la profesora, pero bueno, tengo que decir que estoy muy contenta con las notas. Bueno, me falta la última nota, pero he sacado una A. No me lo creo, os lo juro que no me lo creo, pero bueno. Esta práctica, la diferencia que tenía con el resto que habíamos hecho es que teníamos que hacer un súper análisis gráfico de una cultura precolombina. Vamos a ver el PDF que entregué con todas las cosas de la práctica y os voy comentando. Bien, esta es la portada. Entonces, lo primero que hice fue hacer un análisis del encargo, que esto nos lo pedía siempre la profesora a comentar qué era lo que nos pedían, qué teníamos que hacer en la práctica. Teníamos que hacer un análisis de las culturas precolombinas y luego veréis que aquí es donde ya explico qué cultura escogí, que fue la zapoteca. Y bueno, explico un poco cómo se organizaban, en qué cosas destacaban, un poco así como de análisis de toda la cultura. Luego aquí es otro análisis, pero el diseño ya en la cultura, que yo me centré en este edificio, que son varios edificios, que es Mitla. Básicamente son unas construcciones arquitectónicas donde hay las grecas, que son los grabados estos en la piedra. Entonces es lo que yo me centré. Bueno, más análisis de la cultura y aquí está el comentario de las grecas. Aquí explico cómo las creaban, los diferentes tipos y los diferentes análisis que he hecho yo. Y aquí tenemos el proceso de diseño del cartel, porque teníamos que crear un cartel para una exposición, una invitación y un gif. Entonces, bueno, estas son las tres versiones de carteles que presenté. Sinceramente la que más me gusta es la primera, pero a la profe no le gustó y tuve que ir haciendo como diferentes entregas. Hice tres entregas y al final la última es la que se quedó. Después aquí comentario de la paleta cromática, el diseño definitivo del cartel, la adaptación al formato de la invitación, que esto sería la invitación, rollo aquí hay una línea, que no se ve, pero... Esta es la invitación con el texto, el cambio de la composición. Y aquí ya tenemos el diseño del gif, que son básicamente argumentar por qué lo hice, cómo lo hice. Y básicamente hice un banner donde está la información de la exposición y van apareciendo grecas. Entonces, bueno, uso de las retículas y ya está, se acabó. Y la bibliografía, la bibliografía. Tengo que deciros que fue una entrega que me ocurrió un montón, o sea, estoy muy contenta de que me haya puesto una A por fin, porque en esta asignatura no había sacado ninguna, o sea, me dio rabia. Entonces, bueno, estoy contenta con la nota. Luego, la última práctica que teníamos que hacer, bueno, práctica, la última entrega que teníamos que hacer era hacer una exposición oral grabándonos y explicar y argumentar, bueno, comentar nuestro trabajo, etc. Entonces, bueno, básicamente me grabé como me grabo para los vídeos y ya está. Y fui poniendo las imágenes hoy al lado y tal. Esa es la última práctica de taller de forma composición, de la cual no tengo nota. Ya cuando haga la review del semestre os comentaré qué notas he tenido al final de todo y tal y cómo me ha ido. Pasamos ahora a hablar de proyecto. Proyecto ha sido una asignatura que me ha gustado mucho, realmente es muy práctica. Yo creo que proyecto ha sido mi materia favorita de todo este semestre, porque me lo he pasado súper bien. He currado un montón, he entregado cosas de más, ya os lo he ido explicando. La relación con el profesor también me ha gustado, entonces ha sido una asignatura en la que he aprendido un montón y he currado mucho. Entonces, bueno, todas las notas que tengo hasta el momento son A's, o sea que estoy rezando para que esta última entrega también sea una A y tenga una matrícula de honor. Tengo muchas ganas de sacar una matrícula de honor. Entonces, en esta asignatura también nos ha pasado lo mismo. Teníamos que entregar la última entrega, ya la última práctica y hacer una presentación oral argumentando y defendiendo nuestro proyecto. Entonces, bueno, esa es la última, última entrega de esta asignatura que he tenido. Ahora os voy a enseñar el manual de identidad corporativa, que es el que llevo trabajando las dos prácticas anteriores igual. Veréis que hay un montón de cosas que son las mismas, pero lo que he hecho ha sido ir ampliando. Si os acordáis, es la línea de perfumes para Pronovias, que se llamaba Yes I Do. Voy a ir bastante a saco porque la primera parte es igual que en las anteriores prácticas. Entonces, la portada, el manual, índice, marca, logotipo, estructuras, composición del logotipo, tipografías utilizadas, gama cromática, versiones del logotipo, usos incorrectos del logotipo. Entonces, esta es la primera cosa que añadí. Elementos decorativos para los stands. Veréis más adelante que nos hizo diseñar un expositor. Entonces, bueno, el elemento decorativo es esta línea de aquí arriba, que es lo que sería una línea de encaje, ¿no? Que creo que va muy acorde con todo el tema del lujo, la exclusividad y tal, de la línea de Pronovias. Entonces, pues lo he utilizado para decorar. Veréis que está solo para el stand y el expositor. Aquí empiezan las aplicaciones. La papelería comercial, la tarjeta de visita la cambié porque me dijo que no le acaba de convencer cómo la había diseñado. Entonces, bueno, pues la he dejado como más sencilla con las observaciones que me hizo él. La propuesta de packaging, que es la misma. La bolsa, el anuncio, la otra versión del anuncio. Esto sería la siguiente aplicación que tuvimos que diseñar, que era una valla publicitaria. Que aquí podéis ver el diseño. Y esto sería el mock-up. Después también tuvimos que hacer un mock-up de una furgoneta de promoción, que hice esta. Y esto es el diseño del stand, pues en una feria o cualquier cosa así donde se promociona la marca. Teníamos que diseñar un expositor con los packagings, etc. Y también diseñar los uniformes, la gente que estuviera trabajando para la marca. Yo básicamente busqué fotos donde el uniforme fuera con los colores más o menos de la paleta cromática de toda la práctica. Que era pues eso, el negro, el dorado y el blanco. Y encontré estos, aunque el traje era azul, lo retoqué con Photoshop y lo hice negro. Y lo que hice además de todo esto, pues fue diseñar las tarjetas estas identificativas. Que no se tenían que hacer, pero es que me parecía muy soso solo pintar el uniforme y ala, ponerlo tal cual. Entonces hice las de esto y bueno, pues hice como el detallito este de que aquí están puestas. Teníamos que diseñar lo que sería el botón de la aplicación y como podéis ver aquí Chris se emocionó. Y hice el botón, la presentación en el escritorio, la presentación en el escritorio a tamaño natural y la página de mientras se está cargando la aplicación. Vale, esto de aquí es muy extraño, es un storyboard porque teníamos que hacer la animación de la página web. Entonces bueno, si lo seguís, es como que aparece un punto, el punto se transforma en una línea, la línea se engrosa, aparece el logotipo poco a poco, aparece la foto con el perfume. Pasamos ahora a producción gráfica. Producción gráfica, si os acordáis, también han sido varias prácticas que han ido desarrollando un mismo proyecto, que ha sido en este caso una colección de postales. Entonces para esta última entrega teníamos que presentar el arte final ya listo para mandarlo a impresión, con marcas de impresión, corte, etc. Y hacer una muestra del packaging, hacer unas fotos y mandárselas al profesor. Bueno, para hacer el packaging yo había escogido hacer un sobre rollo un poco translúcido. Me pedí los sobres hace bastante a Aliexpress y ya me llegaron y ya he podido hacer la maqueta, de hecho la tengo aquí, os la enseño. Y lo único que hice fue imprimir una postal a modo de prueba, que es esta de aquí, está en el sobre ya. Entonces lo que hice, como también diseñé la etiqueta del reverso, lo que hice fue hacerla a mano porque no iba a imprimirla. Y en una etiqueta la corté más chiquitita del tamaño que yo había indicado, hice la tipografía intentando imitar la de la propuesta. Y nada, le hice cuatro fotillos y se las mandé. Entonces esta era la primera parte de la práctica. Las postales, que son estas de aquí, que veis que tienen todas las marcas de impresión. Y son las diferentes postales que ya habíamos visto, pero en el formato de impresión. Y por último me queda hablaros de ética. Ética que ha sido la peor asignatura de este semestre porque el profesor ha sudado completamente de todo, desapareció un mes completo. En plan, venga, nada, bien. Esta práctica no os la voy a enseñar porque es un documento Word, o sea, no he tenido que diseñar nada porque ya os digo que son como muy teóricas estas. Entonces lo que teníamos que hacer era muy extraña. Teníamos que escoger una problemática de un hábito diario. Yo escogí hacer la cena y preparar el tupper y según un tipo de comunidad concreta, que teníamos que leer unos artículos, etc. Teníamos que proponer diferentes maneras colectivas, diferentes maneras de hacer la actividad esta que habíamos escogido. Sinceramente, la práctica me ocupó tres páginas de Word. Hice primero un análisis de las cosas según las teorías que teníamos que comentar. Y teniendo en cuenta que saqué una A en la entrega anterior, pues dije, vale, pues voy a seguir más o menos la misma estructura. Pues vamos a hacer un análisis currado y tal. Tuve la sensación de que estaba acomodándole todo el rato muchas vueltas a lo mismo, pero es que no tenía más cosas de las que hablar. Bueno, teníamos que hacer eso, un análisis o con una plantilla que nos dio él y tal. Comentar las cosas, las propuestas que haríamos, mejoras, propuestas diferentes que se pudieran adaptar a esta comunidad y punto. Ya está. O sea, realmente no fue complicado de hacer, pero fue un tostón. Y nada más, esas serían todas las entregas que he hecho ahora al final del semestre. Ya estoy, ya puedo respirar tranquila, qué gusto. La verdad es que pensaba que el final del semestre sería como mucho más estresante, pero en verdad hemos tenido bastante tiempo con todas las prácticas. Y yo es que también cuando volví de Copenhague dije, en una semana me las quito de encima. Y efectivamente es lo que hice, me puse a trabajar un montón. Aproveché que tampoco tenía muy complicado todo el tema del trabajo y dije, me voy a poner a sacar todo esto de encima porque así ya estoy tranquila y luego me puedo centrar con las cosas del libro, otros proyectos, el trabajo y tal. Así que en una semana liquide las prácticas, las últimas prácticas y ya está. Y ahora voy a disfrutar de mi mes de vacaciones hasta el día 21 de febrero cuando volvamos al ataque. Entonces voy a pediros que me dejéis en comentarios qué vídeos de la uni queréis ver a partir de febrero otra vez, cuando comience. Supongo que voy a tener alguna asignatura un poco más teórica que podré preparar vídeos de resúmenes, esquemas y todo esto porque como podéis ver con estas asignaturas es currar de currar. He tenido que leer, pero no me he preparado rollo esquemas ni nada de empollar. Pero bueno, que no dudéis en dejarme abajo en la sección de comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos, sobre todo de este tema de la uni, cosas que queráis ver, que os apetezca. Decidme qué vídeos queréis que prepare y así lo puedo ir organizando de cara al nuevo semestre. Que ya tendréis vídeo de cómo preparo el bullet journal del nuevo semestre, que tendremos vídeo de cómo voy a organizar las asignaturas, la rutina que hago siempre antes de empezar un semestre para empezar bien el curso. Bueno, y estas cositas que os suelo ir contando. Pues nada, que espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado, dadle like y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!